El día lunes se está iniciando el periodo de la veda pesquera a nivel país que teniendo una diferencia de las otras regiones de nuestro país donde la prohibición de pescar es de 45 días sin embargo en este departamento de aguas compartidas con el Brasil donde existen alrededor de 800 pescadores que deben recibir el subsidio la prohibición de pescar es de 90 días esto afecta de sobremanera a la economía de la zona atendiendo que no existen fuentes de trabajo no existen industrias en el departamento nosotros estábamos hablando con uno de los presidentes de las distintas asociaciones de pescadores que existen en el departamento en este caso el entrevistado es de la comunidad de los Isir o Chamacoco Cristóbal Romero y él nos decía al respecto Queremos llegar a un acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social porque creo que está un poco injusto desde la zona de a partir de Valle Mía hasta abajo hasta Asunción creo que está en 45 días más y a usted 90 y a nosotros 90 días de veda y cómo le afecta en forma negativa eso a Cristóbal? y no se está afectando por... por... no hay otras cosas más que hacemos ¿verdad? solamente la pesca dedicamos no hay fuente de trabajo nada de fuente de trabajo no podemos luego de pescar la primera parte ¿verdad? la segunda parte nadie nos quiere comprar porque está... con una veda está en veda ¿verdad? nadie nos quiere arriesgarse y llevar pescado y está cayendo la mano de la justicia